Masha Amini, una chica de 22 años que había sido detenida por no llevar bien colocado el hijab, o sea, el velo islámico, moría el pasado 16 de septiembre bajo custodia policial, o precisamente por ser custodiada por la policía tras ser arrestada por los protectores de la moral de Teherán. La muerte de Masha desató, como sabéis, entonces una oleada de protestas inéditas a lo largo y ancho de todo Irán. El funeral de Amini derivó en una manifestación en la que decenas de mujeres se quitaron el velo y mostraron su cabello, una conducta que está, por cierto, penada en aquel país. Otras mujeres empezaron entonces a utilizar la fotografía de Masha como imagen de perfil de sus redes sociales, al mismo tiempo que algunas iraníes empezaban también a subir vídeos a internet cortándose el pelo. Según acreditan algunas fotografías, el crimen de Masha había sido la consecuencia de llevar el hijab, que es obligatorio en Irán según una ley que no está escrita, un poco suelto, de forma que al parecer algunos mechones de cabello asomaban fuera de esta prenda. Fue, como digo, detenida el viernes 16 de septiembre por la policía de La Moral y luego conducida a otra sede gubernamental para recibir una clase de reeducación. Tras dos horas de espera en la comisaría, su hermano descubrió que había sido trasladada, ya en coma, en una ambulancia a un hospital de la capital. Ingresó sin signos vitales y poco después fallecía. Este domingo, mientras Real Madrid y FC Barcelona se jugaban en el Estadio Santiago Bernabéu, la primera plaza de la Liga, el Naz Recavi participaba en el Campeonato Asiático de Escalada y lo hizo sin el velo obligatorio. Según el medio iraní disidente Irán Guair, el Naz, que había decidido dejar el velo a un lado en protesta por la muerte de Masha de un mes antes, fue secuestrada y detenida en la embajada de Irán en Corea del Sur. Después de la competición, en la que, por cierto, acabó cuarta, aunque es lo menos importante, decidió no pedir asilo porque su marido seguía viviendo en Irán. Siempre según Irán Guair, el jefe de la Federación de Escalada engañó a Recavi y la convenció de que si se presentaba en el edificio consular, su regreso sería seguro y sin sobresaltos. Ahora, tras su detención, será enviada directamente a la prisión de Bin, en Teherán, que es donde la República Islámica encarcela a sus presos políticos. Lo último que se sabía es que una persona cercana a la familia confiaba en poder rescatarla en el aeropuerto de Seúl antes de embarcar. Después de hacerlo, se abría a su alrededor una macabra incógnita, quizás también la de la reeducación, quién sabe, incluso si la de la muerte en una ambulancia camino de un hospital. Teniendo en cuenta estos y otros antecedentes, Irán se convierte, en mi opinión, para la FIFA, según yo lo veo, en una candidata más que probable y bastante fiable para albergar próximamente un campeonato del mundo de fútbol. Reúne todos los requisitos, en realidad, porque, y a la vista está, y a los hechos me remito, allí se vulneran sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, y eso, según parece, más que restar suma puntos para el caduco organismo que preside Jan Infantino. En un mes y dos días arrancará en Catar, otro país de dudosa pulcritud democrática, un mundial que, según varios testimonios, se vendió al mejor postor, como, por cierto, sucediera cuatro años antes con el organizado en Rusia. Salvo reacciones esporádicas, individuales, muy meritorias, por supuesto, todos, sin excepción, nos pondremos una pinza en la nariz y repetiremos aquello que decía Bob Fox en All the Jazz, empieza el espectáculo. No pasará nada. No pasará nada. El mundial se jugará, habrá presumiblemente un campeón, una selección sorpresa, un futbolista de revelación, se harán reportajes sobre los estadios, sobre la comida, animaremos a la España de Luis Enrique, y tarde o temprano, ojalá que sea lo primero, que sea tarde, nuestro equipo volverá. Y al día siguiente, al día siguiente, se seguirá discriminando por la orientación sexual, continuará existiendo la explotación laboral y la mujer seguirá siendo un ser humano de segunda división. En una película que a mí me gusta mucho, que se llama Legítima Defensa, Matt Damon, que interpreta a un licenciado recién salido de la facultad, un licenciado en Derecho, le pregunta a John Boyd, que es el viejo abogado de un potentísimo bufete, le preguntan, ¿recuerda usted cuándo se vendió por primera vez? ¿Cuándo lo hizo la FIFA? ¿Y por cuánto lo hizo? ¿Recuerdan ellos cuándo se vendieron por primera vez? ¿Cuándo decidieron canjear negocio por ética? ¿Y en qué momento decidimos aceptarlo los demás? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo optamos por comprar una mercancía averiada? ¿Cuándo dejó de importarnos? ¿Cuándo?